Hola, no se ha seguido de Tana por el Mundo, estamos aquí estrenando nueva furgoneta desde mi salón de mi nueva camper, aquí estoy en un pueblo que se llama Oña Oña está en el norte de la provincia de Burgos y antes de seguir me gustaría que te suscribieras a mi canal fue una ubicación muy importante ya desde la Edad Media, la historia de este pueblo comienza ya hacia el siglo VIII después de Cristo pero no es hasta el 950 cuando el primer conde independiente de Castilla llamado Fernán González le conseje sus primeros privilegios su nieto Sancho García, el de los buenos fuero, eleva el lugar al rango condal y funda el monasterio de San Salvador el monasterio de San Salvador tiene una torre así en forma de un cilindro y es muy característica en todos mis viajes no he visto ninguna ninguna torre de esa característica vamos, me ha encantado el monasterio lo pone en manos de su hija Trigidia, vaya nombre y desde entonces este pueblo va a estar ligado últimamente a la poderosa abadía Benedictina vale sus abades son señores de Oña y nada la excepción no fueron con los que contaba Otoña en especial los concebidos por el rey Alfonso VIII y poco más la localidad llegó a contar con una estación de ferrocarril perteneciente a la línea Santander Mediterráneo que estuvo operativa entre 1929 y 1985 ahora es una vía férrea para coger la bicicleta y una huertecita como la de Olvera como patrimonio pues tenemos el monasterio de San Salvador que está increíble después tenemos la casa blasonada de la familia Alfonso Prado y la parroquia, la parroquia me encantó antes de la parroquia unas estatuas que hay delante de la parroquia que me encantaron y nada un saludo muy fuerte desde Oña para poner muy... ... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.